Desde hace mucho tiempo que hago política, creo que la política es muy linda, es hermosa. Desde el punto de vista que vos te preocupas por estudiar, por trabajar, por proyectar, por elaborar soluciones para la problemática de la localidad, por armar equipos de trabajo, por generar las conexiones necesarias para que los programas se hagan realidad. De una manera o de otra, sea con la participación del Estado Nacional o Provincial, o sea directamente con la creatividad y la organización en materia municipal, la organización en municipio. La política es hermosa. El problema es que política se hace con hombres y mujeres. Entonces cuando vos no lográs tener una participación y una organización efectiva para trabajar por esos ideales y por esas necesidades de constituir realidades, lamentablemente hay que ser sincero, como uno trata de ser sincero siempre en la vida, y decir, bueno, no lo pude armar y no lo tenemos, no lo tengo, por lo menos dentro de los parámetros que te he mencionado y que yo considero que son las bases sobre las cuales se debe hacer política. Nosotros convocamos a reuniones durante todo el año pasado, yo hablé, creo que con todas las chicas y muchachos individualmente, nunca fue posible armar una reunión de conjunto, no pudimos elaborar, y esto va más allá de que yo le había anticipado que no iba a ser candidato, pero quería trabajar para un proyecto firme, que nos pusiéramos a trabajar y que decidiéramos quién iba a ser el candidato, y que todos los que quisieran serlo pudieran participar y estar. Y te diría que todos me dijeron que no, que no querían participar, que no querían serlo, que no estaban capacitados, que no se sentían. Entonces, hasta eso que yo debo asumir también como un fracaso personal, porque si uno no puede formar gente para que sea dirigente, y bueno, lo que corresponde, me parece a mí, más allá de que uno tiene cansancio de muchos años de política, yo voy a cumplir 20 años de concejal, 20 años como concejal, con un interregno 2003-2007 donde no estuve, pero estuve cerca de Bruno en su peor momento, ayudándolo, 25 años, siempre escuchando detractores que no son parte de la política, que es divina, sino de la politiquería. Hasta hoy que estoy fuera, escucho, me para el presidente del partido a nivel departamental y me dice, che Daniel, ¿qué pasó? Que dicen que vos te quedaste con un terreno que es del partido. Mirá, yo en la política, siempre puse, nunca saqué nada. Nosotros compramos una posesión de un terreno, que la conseguí yo, y que el 65% lo pagué yo. Una posesión. Ahí hay que hacer una posesión, esa posesión hay que transformarla en una mensura y ubicación para Usucapión. Le estoy haciendo, cuesta 30.000 pesos. Nadie ha puesto 2 pesos. Después viene un juicio de Usucapión que entre dicto, carteres, cuesta 100.000 pesos más. Nadie ha puesto 2 pesos. Es decir, no hay nada más allá de aquello que conseguí yo y que aporté más del 50%, te digo, el 60, el 65%, que lo terminé pagando de un derecho posesorio. Daniel, todas esas cosas te hacen mal, además te cansan. Yo pregunto esto, ¿no? Es decir, ¿qué tiene que ver que te haya planteado Hugo Abram, que es el presidente de este terreno, cuando estamos hablando de una posible candidatura? No, ya sabemos, porque ha hecho público, que te bajás y sabemos que ya es Verónica López, ¿no? Todas esas cosas suman a que uno no te digo, no hemos podido armar un grupo de trabajo, no hemos podido coordinar un plan de trabajo, no hemos podido coordinar reuniones y encima tener los detractores por detrás que hasta te pretenden despertigiar. Entonces, bueno, hago un paso al costado y ahí está. Ahora, ¿qué apoyo va a tener Verónica López? Porque hoy es concejal, junto con la bancada, de acuerdo con lo que se dice en el consejo, teniendo en cuenta que es la candidata, digamos, elegida por consenso, llámalo lo que vos quieras, pero bueno, hoy ya es la candidata. ¿Va a haber apoyo desde tu gente, digo, que está trabajando? Yo no voy a participar en política, no voy a participar en las candidaturas porque, debo ser franco, no veo ese programa y esa conjunción de equipo que te pedí. Yo no voy a participar. Sí, la voy a votar a Verónica porque la quiero mucho, creo que tiene de lo mejor que se puede exponer, que tenemos, pero para mí, yo te vuelvo a decir por qué yo estoy fuera, porque lo que yo pienso que debe ser la política, como lo dije en un principio, no, 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 a lo mejor estoy equivocado y se puede llegar y se puede hacer de otra manera. Me parece perfecto. Mis parámetros de política no son esos. Y me he sentido muy decepcionado, muy decepcionado en lo personal. Entonces, yo le quiero pedir perdón a la gente que siempre confió en mí, porque evidentemente si he sido concejal, si he sido candidato a intendente, si sacamos el 43% de los votos, con todas las tramoyas que hizo la jueza de paz y todo lo demás, con todo eso, hicimos una muy buena campaña y todo lo demás, le quiero pedir perdón. Hoy no estoy, no creo tener en las manos los instrumentos necesarios en lo que hace a grupo como para constituir y ser una opción de integrarlo o de encabezarlo. Entonces le pido perdón. ¿Qué va a ser? Uno trabaja para esto, pone mucho, yo siempre he puesto mucho, desde el trabajo, desde lo material, desde lo que se quiera, desde el tiempo, incluso desde dejar de lado hasta las cuestiones personales, pero hoy estoy fuera, hoy estoy fuera y creo que Maquena pareciera que no está en concordancia con lo que yo pienso. Yo creo que nosotros tenemos que pensar en grande, tenemos que pensar muy bien, tener programas estructurados, capacidades desarrolladas, preestructuradas, de una determinada manera. Yo creo que Verónica está rodeada con un grupo que nosotros habíamos constituido allá por el... y bueno, ellos creerán que lo tienen, me parece perfecto, yo te digo. Daniel, esto que... No lo formo parte porque lo intenté hacer un año antes, desde hace un año antes hasta ahora y no lo logré. Ahora, vos creés que, digo, con todo el respeto y con los años que hace que nos conocemos y además también todo lo que uno ha trabajado humildemente desde la posibilidad de hacer nota con vos y con la otra gente también, el hecho de que no estés, ¿no se desmerece el trabajo de este grupo de mujer y hombre que... Parece que no. Primero porque... ¿Se desmerece el trabajo de esta gente? Así no. Primero porque uno no debe tener la importancia que cree tener ni las capacidades que uno cree tener a lo mejor, ¿no? Porque aparentemente no se es necesario. Entonces, es una etapa de que muchos piden a veces que hay que ver nuevas caras y ver nuevas ideas. Bueno, acá están las nuevas caras y las nuevas ideas. En mi esquema de idea programática de la política de los proyectos de los equipos no conjugo. Pero es mi idea. No digo que es otra semana. Sí, sí, correcto. No digo que lo otro esté mal. Yo te digo lo que yo pienso y que intenté trabajar desde hace un año atrás hasta con la propia Verónica. Y tenía todas respuestas negativas hasta hace tres semanas que me dijo voy a ser candidata. O sea, lamentablemente Vero, en esa yo creo que habría otras condiciones personales de preparación y de realización que había que hacer. por eso también tomé la decisión de dar un paso al costado que no significa abandonar política. Es decir, va a ser hasta diciembre como concejal, sí. Sí, sí, por supuesto. Por supuesto porque tengo que cumplir un mandato para el cual expresamente la gente me votó. Creo que ha sido muy útil en esos 20 años concejal. Hay cosas que se han hecho y que se mantienen como el régimen alumbrado público como en su momento fue el EMUPROC, como el régimen del agua potable, como el régimen de relaciones tarifarias con la cooperativa, la discusión sobre las cloacas, la solución del conflicto social, vos te acordás que había un conflicto con el IPAM y todo lo demás que lo solucionamos con un consejo muy fuerte, con mucha presencia, la colaboración constante aún desde la oposición a los proyectos y la corrección de los proyectos presentes en el oficialismo que siempre le he brindado desinteresadamente porque yo siempre te he dicho yo trabajo para Maquina, a mí siempre me interesó Maquina. Hoy creo que o yo no estoy a la altura de las circunstancias o no concuerdo en las realidades con lo que yo pienso. ¿Vos crees que esta gente que va como candidato al PJ no piensa en la gente, no piensa en Maquina? Sí, seguramente pienso, seguramente y tienen mucha vocación y mucho amor pero no coincide con lo que yo creo que tenemos que tener programáticamente. Programáticamente, yo creo que uno tiene que tener cuestiones programáticas, yo les deseo la mejor de la suerte, los quiero mucho, creo que es la primera vez que ninguno lo va a trabajar en contra o nada por el estilo pero me quiero mantener, no puedo mentirme a mí mismo, nunca me mentí ni mentir a la gente, nunca me mentí. ¿Te acuerdas? Y creo también que dentro de ese amor, ese calor, ese querer, tampoco me siento personalmente que haya sido equiparado porque por ejemplo como han sucedido con estas cuestiones, mucho, la conoce todo el mundo y no tuve una posición al momento de la exposición de los temas de nadie que dijera la verdad de cómo son las cosas. entonces la decepción también juega un paso importante, no quita que seguiremos pensando, trabajando, ver qué podemos aportar, de qué costado, también viene un descanso en la tarea política funcional, ¿no? veremos, veremos qué sucede. Yo me siento muy triste con esto, te lo digo sinceramente, me siento absolutamente triste, pero bueno, habrá que seguir adelante, ¿no? Daniel, como siempre, muchas gracias, bueno, queda un año por delante, seguramente en lo que concierne a toda la actividad más allá de la política y de las elecciones, hay que seguir trabajando por el pueblo tanto sea el oficialismo como la oposición, abtenerse ante un proyecto que no sirve o que... Siempre lo hemos hecho, siempre lo he hecho, siempre hemos colaborado, hemos trabajado, aún, como te digo, en este gobierno hemos corregido un montón de proyectos haciendo observaciones válidas que después terminaron siendo ordenancias de utilidad para la gente, ahora estamos en un proyecto de amnistía administrativa en materia de inicia que es muy importante para un montón de ciudadanos que lo he elaborado yo y te aseguro que muy pocos conocen al dedillo de la A hasta la Z todo lo que ocurre y todos los proregómenos que hay dentro del municipio, pero bueno, ¿qué va a ser? La historia es así. Daniel, gracias, como siempre. Gracias a vos. Muy bien, hacemos la pausa y ya estamos prácticamente buscando el final. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!